La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Francisco Beato Fernández La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La ofrenda que hoy presento no es sino la plegaria que cualquier lucentino podría hacerle a nuestra bendita patrona. Si le quitas a un hombre la ilusión y pones límites a su fantasía, le privas de motivos y razón de alcanzar sus sueños en vida. Y, egrimiendo este triple sentimiento, como tres son los frutos del campo que hoy ponemos a la planta de nuestra patrona, no puedo, ni quiero, olvidar otro bajo el que enmarcar los tres anteriores. Mi gratitud. Pues si el agradecimiento es la memoria del corazón, yo ya guardo en el arca de los más íntimos recuerdos este regalo que me dispensa el cielo. Tengo aprendido, desde mucho tiempo atrás, por el simple hecho de haber nacido en Lucena, que cuando en nuestro pueblo un santero es, aviado, para pasear una imagen de las que conforman nuestra rica y única imaginería, y decide ceñirse a la cintura del cinto y fajarse para trabajar bajo la maera, está asumiendo un compromiso. En primer lugar, para con su manijero y, en segundo lugar, para consigo mismo. Porque si hemos sido agraciados con ese duende, que nos permite pasear a los santos como no se hace en ningún otro pueblo, un duende que nos legaron nuestros antepasados, estamos asumiendo la grave obligación de entenderlo, valorarlo y transmitirlo a los que vendrán detrás nuestra. Pues de esta misma forma, y con igual ilusión, estoy seguro, un agricultor procura conculcar en su descendencia los secretos que guardan bajo sus entrañas nuestros campos, que se pierden en los ancestros del tiempo, para con su conocimiento y esfuerzo sacar a la luz sus frutos y compartirlo con sus semejantes. Por ello, que me haya permitido la licencia de ajustar un íntimo paralelismo entre la labor del agricultor, callada y no siempre suficientemente reconocida, con nuestra afición cultural más arraigada, la santería, por las numerosas connotaciones en común que presentan. Así, y para empezar, ambas se inician con un compromiso que debe ser inquebrantable, que se mantiene y acrecienta de por vida. Porque si en la santería la lealtad y entrega es, o debe ser, su esencia, en Lucena, con la santería, la amistad de una cuadrilla queda de por vida cosida, con hilo de plata fina, y la agricultura sobre el sacrificio y la sabiduría se asienta, en la tierra yo nací, y con mi trabajo y esfuerzo me ofrece para mi sustento el fruto de su entraña como trocito de cielo, santería y agronomía nos regalan el dulce fruto que destila la generosidad, virtueta que tiene el don de procurar más felicidad al que da que a quien recibe. Por ello, desde que me aviaron para ser hoy oferente con mi palabra, igual que el sembrador escoge el grano para procurar la mejor de las cosechas, de la misma manera que el manijero elija su cuadrilla para aspirar a la santería soñada, me afanello por emplear las palabras con que ofrecerle a nuestra patrona la mejor ofrenda de la que pudiera ser capaz. Y ya resulta elocuente de por sí la expresión aviar, que, anclada en el tiempo y propia de las labores del campo, nos retorna a épocas pretéricas, cuando un capatajo patrón le ofrecía tajo al jornalero, y que significa coge tu avío. Resulta, cuando menos curioso, que sea la misma expresión que, viva y permanente, hoy se utiliza en santería para sellar aquel indisoluble compromiso. Esa unión del santero con su manijero, que se hace protocolo con el apretón de mano, es la misma que la del agricultor con la tierra que cultiva. Pero esta resulta aún más íntima, pues siente la llamada de la tierra, desde un silencio sonoro que se despierta en su interior, con el privilegio añadido de ser aviado por la mismísima patrona, que en un gesto de amor reservado tan solo para unos pocos, le confía la guarda y la abranza de sus campos de Andalucía. Y, al igual que ocurre con la labor del agricultor, la santería también se asienta sobre otros valores en común, pues, cimentándose ambas en el conocimiento, crecen sobre la unión, el sacrificio y la entrega de una cuadrilla para culminar con la satisfacción que nos dispensa el trabajo bien realizado. Y, por si fuera poco toda la anterior, ambas lo hacen, además, aderezadas con el peculiar y genuino cante que atesoran. Pues, si la labor del campo se hace más liviana y llevadera, bajo el son de la temporera, que brota reciente entre labores y olivares, en la junta es la saeta de santería la que florece, alumbrada desde la improvisación, y que lanzadas como un dardo certero, siembran la junta de grasejo e ingenio. Y si a la singular manifestación cultural que supone la santería en nuestro pueblo, que ahora se pretende sea declarada bien cultural y material de nuestra ciudad, entendida como la peculiar forma de pasear nuestras procesiones, que, como cierto pregonero afirmó en su día, son un pedazo de cielo que echa a andar por nuestras calles, le añadimos el admirado fruto que produce nuestra tierra, resulta, cuando menos, obligado tomarle prestada a nuestra querida Lourdes Fuentes la certera afirmación que nos regaló, con ocasión de su emotivo pregón a las glorias de María, cuando sentenció, cargada de razón, que por estas razones, entre otras muchas, Lucena es esa ciudad que no precisa abandonar la tierra para visitar el cielo. De forma que si en lo cultural la santería resulta evidente que hemos sido agraciados por el cielo, también, y no en menor medida, hemos sido premiados con los frutos de nuestra tierra, que hoy de nuevo, y como cada año, ponemos a las plantas de nuestra patrona, pan, aceite y vino, que no encontraremos mejores viandas para transitar aquí en la tierra por nuestro camino, del trigo, el pan, como propio de la amistad y lealtad, pues, al igual que los granos se apiñan haciendo unión en las espigas, la cuadrilla, como grupo de amigos, aspira a ser una misma alma capaz de residir en varios cuerpos a la vez. Las uvas y el vino como dulce néctar que destila, unas veces causa, pero mucha otra solución de todos los problemas de la vida, que, abundante como debe ser la generosidad, riega para afianzar la unión de una cuadrilla. Y, por último, el aceite, fruto trabajado de la aceituna, que es bálsamo de la felicidad, y que, si antaño nos alumbraba, hoy no debe faltar en ningún hogar, siendo su abundancia sinónimo de prosperidad. Pues, estos tres productos, que hoy de nuevo y como cada año ponemos a la planta de nuestra patrona para que llene de alegría los frutos de nuestros campos y colme de bendiciones en nuestras vidas, nos hagan recordar aquel certero refrán acuñado en la experiencia y sabiduría popular. Si media vida en la candela, pan, aceite y vino en la misma vida entera. Al poner nuestros frutos en manos de la patrona y porque así lo tenemos prometido en las sagradas escrituras, ella nos los devolverá incrementados al ciento por uno con más la vida eterna. Por ello, la sonrisa de tu cara que ilumina la mañana nos dé la fuerza precisa para iniciar la jornada y que el brillo de tus ojos que despiertan a la aurora como los rayos del sol alumbren a la tierra yerma. Que tus manos de Azucena nos siembren con su alegría abonando nuestros campos para que florezca la vida. Pues, si en tus brazos nos ofrece al Redentor de los hombres que nos dio su sangre en vino y su cuerpo como pan que nace del mismo trigo, con el bálsamo del aceite que es nuestro mayor deleite, sean estos frutos custodia que nos sirvan de escalera para subir a la gloria. Lucena, hoy te proclama como madre protectora. Derrama en nuestros campos tu gracia que estos frutos hoy te ofrecemos a ti, reina, madre y patrona soberana. Continuamos con la celebración eucarística. El Señor nos reúne para celebrar la Eucaristía. Quienes confesamos nuestra fe en Cristo resucitado somos invitados a alimentarnos de la mesa de la palabra de Dios y de la mesa eucarística con el cuerpo y la sangre del Señor. Hoy se nos invita de manera especial a crecer en la confianza en Dios sabiendo que Él escucha siempre nuestras súplicas que Él es nuestro auxilio. Yo confieso ante Dios solo poderoso y ante vosotros hermanos que he picado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Rezo, ruego, Santa María siempre virgen a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, piedad, Cristo, piedad, Señor, piedad, Señor, ten 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 piedad, Señor, tenedad, 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 Señor En el cielo, amor Y en la tierra está el hombre que ama al Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos y te adoramos Te glorificamos y te damos gracias Señor Dios rey celestial Dios Padre todopoderoso Señor único Jesucristo Señor Cordero de Dios Señor Cordero de Dios Dios Padre Tú que quitas los pecados del mundo 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 Piedad de nosotros, de nosotros, oh piedad. Piedad 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 de nosotros, oh piedad. Haz que te presentemos una voluntad solícita y estable y servamos a tu grandeza con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos ahora con el corazón abierto la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Amalek vino y atacó a Israel en Refidín. Moisés dijo a Josué, escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalek. Mañana yo estaré en pie en la cima del monte con el bastón de Dios en la mano. Hizo Josué lo que le decía a Moisés y atacó a Amalek. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subían a la cima del monte. Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía a Israel. Mientras las tenía bajadas, vencía a Amalek. Y como le pesaban los brazos, sus compañeros tomaron una piedra y se la pusieron debajo, para que se sentase. Mientras, Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así resistieron en alto sus brazos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalek y a su pueblo, al filo de la espada. Palabra de Dios. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa, el guardián de Israel. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor te guarda su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Nuestro auxilio es el Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, permanece en lo que aprendiste y creíste, consciente de quienes lo aprendiste y que desde niño conoces las sagradas escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y además útil para enseñar, para argüir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y a muertos, por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, argülle, reprocha, exhorta con toda magnimidad y doctrina. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Música El Espíritu Santo Ven a los corazones de tu fiel Que sienten ellos La llama de tu amor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Proclama el Evangelio Ilustrísimo Señor Don Jesús María Moriana, Vicario de la Campiña En aquel tiempo Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle Hazme justicia frente a mi adversario Por algún tiempo se estuvo negando Pero después se dijo a sí mismo Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres Como esta viuda me está molestando Le voy a hacer justicia No sea que siga viniendo a cada momento a importunarme Y el Señor añadió Fijaos en lo que dice el juez injusto Pues Dios No hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche O les dará largas Os digo que les hará justicia sin tardar Pero cuando venga el Hijo del Hombre ¿Encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor Palabra del Señor Recibimos la bendición con el evangeliario Y escuchamos ahora a Monseñor Bernardito Leopas Excelentísimo Señor Obispo de Córdoba Nuestro querido reverendo Capillán De este santuario Excelentísimo Señor Alcalde Señor hermano Mayor Junta de Gobierno y Vocalía de Juventud De la Real Archicofradía de María Santísima de Araceli Miembros de la Obra Pía de María Santísima de Araceli Señor oferente Don José Francisco Beato Fernández Señor Presidente de la Agrupación de Cofradías de Lucena Señor hermano Mayor De la Venerable Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno Señor hermano Mayor de la Real Archicofradía de María Santísima de la Sierra Patrona de Cabra Señora Presidente de la Real Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen Patrona de Rute Ilustresísimo Señor Alcalde Miembros de la Corporación Ilustresísimo Señor Agües de Dicano Excelentísima Señora Diputada Nacional Excelentísimo Señor Parlamentario Andaluz Excelentísimo Señor Dicano de Luz de Colegio de Abogados de Lucena Señor Capitán de la Guardia Civil Señor Presidente de la Peña Flamenca de Lucena Aracelana Mayor y Corte de Damas Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo Saludo muy afectuosamente a todos los presentes Y os transmito de corazón la bendición de su santidad el Papa Francisco que agradece y aprecia particularmente también nuestra cercanía y nuestro recuerdo en la oración Nos hemos agregado hoy en este hermosísimo templo para celebrar la Santa Misa con ocasión de la ofrenda de frutos de vuestros campos Si el origen de la institución de esta ofrenda está aún en el recuerdo vivo de muchos lucenses comienza en 1954 Sin embargo, la devoción a Nuestra Señora con este precioso título María Santísima de Araceli acompaña desde la Sierra de Aras, desde Roma por la devoción que tuvo Don Luis Fernández de Córdoba Segundo Marqués de Comares hacia Santa María en Araceli en el Monte Capitolino en Roma Durante su estancia en la ciudad eterna realizando un diplomático encargo de parte de su majestad el rey Felipe II La imagen de Nuestra Señora que Don Luis encargara vino desde allá a Lucena ya en abril de 1562 y desde Don Tences puede decirse que todo el pueblo de Lucena son libro vivo que lleva grabada la imagen de la Madre de Dios por la fuerza del instinto cristiano En el trayecto y asicular de vuestra devoción mariana realizáis con esta ofrenda un gesto lleno de contenido Bien sabéis, hermanos y hermanas que la Santísima Virgen es Reina y Señora de todo lo creado Ella es la madre de aquel cuyo reino no tiene fin Habiéndole dedicado con afecto el campo lucense a Nuestra Señora por medio de la Hermandad de Labradores Alea por el año 1954 el señor obispo de Córdoba de entonces el dominico Mons. Albino González Menéndez Reigara acogió el pervoroso ofrecimiento de manera que en obsequio a la Virgen venís a recordarle con vuestras dádivas a ella que con gratitud proclama en su alma la grandeza del Señor que todo proviene de la bondad divina de su divina providencia Sí, el Señor con todo amor nos da fuerzas para dominar la creación y sacar de ella nuestro progreso y nuestro sustento y todo cuanto favorece nuestra vida la mantiene y desarrolla Dios mismo ha querido hacerlo a través de aquella de la que nos viene todo bien nuestro Señor Jesucristo al darnos a Jesús todos los bien nos vienen por ella la madre de Dios queridos hermanos y hermanas hacer una ofrenda es manifestar el amor y sacar el cariño con la fuerza de la gratitud es un misterio que en nuestra relación con el Señor Él se manifieste como agradecido a nuestro gesto generoso podemos preguntarnos ¿qué tiene nuestro amor? ¿vale algo ante sus ojos? el gesto de vuestras ládivas tan hermosas es un reconocimiento el Señor ya se manifestó sensible a esto cuando al educar a su pueblo leemos en las páginas del Antiguo Testamento no te olvides del Señor tu Dios le bendicirás por la tierra buena que te ha dado no sea que cuando comas cuando te edifiques casas hermosas y las habites cuando críes tus reces y ovejas aumentes tu plata y oro y abundes en todo te vuelvas increído y te olvides del Señor tu Dios y no digas por mi fuerza el poder de mi brazo me he creado estas riquezas acuérdate del Señor tu Dios que es el quien te da la fuerza para crearte estas riquezas no te olvides pues de mí nos dice el Señor y también no te apoyes en tus propias fuerzas la Virgen esto lo vio estos rasgos los llevo en su corazón y los practico así se dispuso toda para Dios si las fuerzas del hombre y de la naturaleza se conjuntan y nos dan estos frutos que ofrecimos al Señor y a la Virgen pero estas fuerzas van unidas al plan providente de Dios que está siempre presente en nuestra vida Dios no ha creado no nos ha creado una máquina y la abandona a su árbol Él cuida y nos cuida pero en este cuidado hay de parte nuestra una imprescindible colaboración esa colaboración que está en la realidad que está en la realidad del tratamiento humano dispensado a lo material encuentra por lo que se refiere al cultivo de la tierra una experiencia en la que el hombre depende más aún si cabe de la ayuda del Señor ya que a pesar de los esfuerzos no siempre ocurre que haya proporción entre estos y el fruto obtenido de ahí que diga Santiago el labrador aguarda el fruto precioso de la tierra esperando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía pocos como el labrador dependen del cielo por eso este reconocimiento y esta súplica a la que es Araceli Araceli altar del cielo nuestra poderosa intercesora nunca como en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios el amor humano adquiere un valor tan alto que es el mismo amor el que juzga todas las cosas es las derie hacia el bien y hoy queridos hermanos y hermanas precisamente la palabra de Dios cuando nos habla del mandato del Señor el valor de orar siempre sin desfalecer nos pone en evidencia el valor de una ofrenda el valor de nuestro amor para Dios que reconozcamos que todo no depende de nosotros sino de su providencia bondadosa se puede orar siempre pero si no vacila el deseo si no cesa la caridad como dice San Agustín al explicar el evangelio de hoy si tu deseo es continuo tu oración también es continua puede decir el Señor que oremos sin interrupción si la oración consistiera solamente en los momentos en que doblamos la rodilla prosternamos nuestro cuerpo o elevamos las manos hacia Dios si decimos que rezamos solo en estas condiciones no creo que pudiéramos hacerlos en tregua hay otra oración interior sin tregua es el deseo de orar aunque te encuentres en cualquier ocupación si no quieres dejar de lugar no dejes de desear tu deseo es continuo entonces tu grito es también continuo te calirá solo si dejas de amar la caridad que se enfría es el corazón que se calia la caridad que quema es el corazón que grita en la oración si tu caridad subsiste sin cesar gritas también sin cesar si gritas sin cesar es porque deseas siempre si estás repleto de esto de cielo es porque piensas en el descanso eterno esto es queridos hermanos y hermanas orar sin fallecer porque hay en el corazón del hombre un deseo que no cese que no puede colmar un corazón inquieto que siempre sigo en San Agustín solo descansa en Dios el corazón de María es realmente un ara del que ya en la tierra brotaran los anhelos más profundos buscando el bien de los hombres y su salvación en su peregrinación por la tierra María suplicaba por nuestra salvación centrada en la fe oraba sin desfallecer entre los ejelidos elegidos ella es la elegida por singular excelencia que grita día y noche con confianza con confianza plena en que Dios atiende la oración paciente y perseverante así es María para nosotros el monilo el paradigma de una oración sin fallecer ahora mismo nuestra señora tiene la misión de ayudarnos a perseverar en la fe todos los días de nuestra vida aún en medio de las dificultades en las que se desarrolla y podemos encontrarnos en María encontramos la confianza en Dios apoyada en la bondad divina una bondad que se ha manifestado en la cruz misterio ya representado en la oración de Moisés en la primera lectura que acabamos de escuchar Moisés que ora con los brazos sostenidos en cruz durante la dura batalla de Israel contra Amalek también al pie de la cruz de su hijo esta María la oración debe mantenernos en la fidelidad apoyándonos en el Señor y confiados también en la eficacia de las súplicas de nuestra madre la oración nos pide tal confianza en el Señor que posibilita la ofrenda el ofrecimiento si os dais cuenta la enseñanza la recoge la segunda lectura en ella el apóstol San Pablo prisionero condenado a muerte por ejecución contempla su vida y nos da el balance en estos momentos se encuentra dispuesto a la ofrenda de toda su vida aunque abandonado de todos San Pablo ha estado sostenido por el Señor como no lo va a estar en el momento de su partida hacia el cielo ha combatido bien él mismo lo dice ha sido fiel al Señor hasta el fin de su vida espera pues la recompensa si el Señor le ha ayudado durante su proceso cuanto más no se verá ayudado por el Señor cuando tenga que entrar en su reino esta confianza de la que habla San Pablo la confianza lina de fe por parte de María buscando la gloria de Dios y el bien nuestro sus hijos es aliento para todos nosotros que deseamos permanecer fieles y vivir nuestra fe en la iglesia en la fidelidad de María Araceli altar del cielo Araceli tenemos la prenda de la ayuda misma de su hijo para entrar en su reino queridos hermanos queridas hermanas coincide que estamos en el mes de octubre el mes del santo rosario el motivo que nos trae la gloria de María nuestra señora de Araceli nos lo pide es para ella una oración muy querida el santo rosario en la providencia ha ciprado muchos bienes temporales y espirituales el mismo papa Francisco nos habla de su experiencia cuando explica de donde le viene la fortaleza aún palpitando la fragilidad el papa dice rezar rezar a la virgen y pedirle como mamá que me fortalezca esto es lo que pienso sobre la fragilidad al menos es mi experiencia dice el papa algo que me hace fuerte todos los días es rezar el rosario a la virgen todos los días siento una fuerza muy grande porque acudo a ella y me siento fuerte esto es queridos hermanos y hermanas lo que el papa nos exhorta rezar el santo rosario todos los días en nuestras luchas de cada día reavivemos nuestra convicción de que cada uno de nosotros le hemos sido confiados por Dios Santa María de Araceli conoce nuestro corazón esto estamos seguros y escucha nuestras oraciones que puede ayudarnos con su bondad materna y presencia bondadosa al término de un ejercicio y el inicio de otro que significamos en la ofrenda de los frutos recordemos el maternal consejo de María haced lo que él les diga es la oración para que podamos llevar a cabo las obras buenas que quiere que practiquemos instruidos por el evangelio proclamado nuestra madre celestial nos confirma que rezar siempre es indispensable de los hijos de Dios si queremos ser atendidos en mayor profusión y prontamente acordamos a su poderosa intercesión en esta ara del cielo reside la gloria de Dios y los deseos más eficaces de bien para con todos y con cada uno de nosotros sus hijos traemos ahora al altar del Señor los afectos los gozos y también las dificultades y las tristezas de los habitantes de la ocena en particular los que sufren en su cuerpo o padecen la tribulación en el alma a nuestra señora María Santísima de Araceli le pedimos si muestre siempre aquí reina y señora y madre siempre solicita y misericordiosa que ella bendiga el progreso temporal y espiritual de la ocena y de todos sus habitantes que así sea preciosa reflexión sobre la oración siempre con los brazos en alto y con la confianza de saber que el Señor nos atiende por intercesión de nuestra madre creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde al día de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén oramos a Dios nuestro Padre por el Papa los obispos los sacerdotes los religiosos y todos los y los cristianos para que sepamos llevar la doctrina de Cristo a nuestras vidas y la entrega el servicio y el amor de los unos para con los otros sea nuestro distintivo roguemos al Señor te rogamos óyenos por los que gobiernan para que su afán principal sea el servicio a los pueblos y las naciones y no el sillón del poder para que se esfuercen en crear espacios de solidaridad y el cese de la guerra para que todos los hombres y mujeres se sientan cooperadores y receptores de los bienes que Dios nos ha regalado roguemos al Señor por los misioneros que dedican su vida a proclamar el evangelio que siguiendo las palabras de Pablo lo hagan a tiempo y a destiempo con toda comprensión y pedagogía roguemos al Señor por los hombres y mujeres que trabajan en el campo andaluz que con humildad y paciencia esperan de la tierra su fruto que presentan hoy en este área del cielo producto de su esfuerzo y entrega roguemos al Señor por todos los que sufren física o moralmente para que encuentren a su lado personas que impulsadas por el amor de Cristo le transmitan consuelo paz y sobre todo esperanza en la inmensa bondad de Dios roguemos al Señor para los que nos ven por televisión y nosotros los aquí presentes para que tengamos afán de servidores en vez de ser servidos y que seamos fermento de humildad en un mundo roto por el egoísmo y el desamor anunciando la llegada del reino de Dios roguemos al Señor te roguemos Señor Dios nuestro en la oscuridad en la lucha en el sufrimiento acudimos a ti como Moisés como la viuda de la parábola como tu mismo hijo en la cruz haznos justicia sin tardar por Jesucristo nuestro Señor el que nos lo da a todo y en agradecimiento porque es el pan y el vino que viene a entregar su guía y a iluminar mi camino ay Jesús María y José ay Jesús María y José de tu gracia me alimento y en mi alma siento que nace la fe de tu gracia me alimento y en mi alma siento que nace la fe cantemos con alegría que en el altar nos espera la luz de Dios encendía como un sol de primavera cantemos con alegría y a la cura a tu heredad ay Jesús María y José ay Jesús María y José en la corte nosotros presentamos nuestras intenciones nuestras súplicas y a nosotros mismos Gracias. Gracias. Como incienso en tu presencia, Señor, incensamos el altar con las ofrendas presentadas. Se inciensa al ministro que preside la Eucaristía, al obispo, a los presbíteros y al pueblo santo de Dios. Todos somos ofrenda en Cristo y con la víctima pura y santa nos ofrecemos al Padre para su gloria. Concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones con un corazón libre, para que con la purificación de tu gracia nos sintamos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo bendecirte y darte gracias, Señor, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra, en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces, contemplaremos tu rostro y alabamos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Llegamos al momento culminante de la celebración. Santo, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias por ver el video. 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 El oro es del olivar. De la avenida este vino. Y he traído hasta tu altar. Desde la campiña al trigo. Para que en ti diga su pauta. Si te llamarás. No te llamarás. Si te llamarás. Si te llamarás. Si te llamarás. No 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 te llamarás. Vida y dulzura. Vida y dulzura. Esperanza nuestra. Señor. Entonan los devotos aracelitanos. La salve del campo andaluz. Que forma parte de la misa del campo andaluz. Escrita María Santísima de Araceli. Por el compositor lucentino Antonio Villa Álvarez de Sotomayor. Evangelio de Araceli. A ti suscitamos. Y viento y llorando. En ese valle de lágrima. Que le hago el Señor la abogada nuestra. Que le hago el Señor la abogada nuestra. Amén. 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 El Señor esté con vosotros. Amén. 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 Agradecemos al Señor Nuncio y al Señor Obispo por la presencia entre nosotros y ahora nos vamos a acercar a entregarle la ofrenda a la Virgen de Araceli. Cantamos el himno. Amén. Como comentaba el vicario, el estrésimo vicario episcopal, los aracelitanos entonan el himno de María Santísima de Araceli, escrito por el poeta don José María Pemán en 1984, con la música compuesta por el compositor vasco Luis de Aramburu. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!